Saludos, los saludo desde la parte más alta de Tepusculú, de aquí el Peñasco. Les mando un gran saludo. Aquí nace algo que si subes aquí, cuando está muy despejado, puedes ver por allá la parte de los volcanes, el Popocatépetl, el Distresigüel, que es muy, muy hermoso ver cómo es nuestro pueblo, aquí la naturaleza. Es muy bonito, la verdad, muy bonito, que al subir aquí es una gran experiencia para todos nosotros. Que al ver los volcanes, ahorita no se pueden ver porque hay mucha neblina, al ver los volcanes, la naturaleza, el pueblo, se nace una historia que es muy bonita en nuestro corazón. Visiten, visiten aquí esta parte, la más alta de Tepusculula, que se llama el Peñasco. Es muy bonito, espero que los veamos aquí el próximo año. Adiós, saludos. Adiós.